Acompañados por su alcalde, un grupo de pobladores del distrito de Reque marcharon por la Panamericana Sur hasta llegar al puente que lleva el mismo nombre de esta localidad, con la finalidad de exigir a los representantes de Provías Nacional que culminen los trabajos de remodelación en este puente, debido a que llevan varios meses y a la fecha esta labor está inconclusa, afectando el libre tránsito de las unidades. La soldadura de solamente una loza pequeña, tengamos que esperar nosotros hasta que Provías acepte el presupuesto. La autoridad edil del mencionado distrito chiclayano, Junior Vázquez, remarcó que han presentado los oficios correspondientes a los representantes del gobierno central y a la Defensoría del Pueblo para que inspeccionen las condiciones en las que se encuentra el puente. Los transportistas se ven perjudicados, los que nos dirigimos todos los días a la ciudad de Chiclayo, al centro de trabajo y también los distritos aledaños, porque es un problema que ocasiona no solamente a Reque por... No se está haciendo ningún trabajo, no se está haciendo ningún trabajo. Si esa loza estuviera rellenada, los carros estuvieran trasladados, entonces sin ningún problema. Hemos decidido ahora paralizar un corto momento para demostrarle a las autoridades que estamos cansados de esta ineficiencia, de esta lentitud. Con este tipo de manifestaciones, los más afectados fueron los pasajeros de las diferentes unidades de transporte que deseaban llegar a sus respectivos destinos.